Y esto es Eddie Clamp Desde Bruselas, Bélgica Suena Vamos conmigo, vamos conmigo Vamos conmigo Arriba, 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 arriba El palmo de arriba Qué triste es la vida Para ti, barmigo Vamos bailando, vamos bailando Vamos bailando Dará nomás la bolsita Solo por un besito, ay mi hombrita Quieres que me case contigo, hombrita Solo por un besito, ay mi hombrita Quieres que me case contigo, hombrita Si no hay más que cariño Me voy volando donde hay Mis en rompecorazón Pero si soy picaflor Si no hay más que cariño Me voy volando donde hay Mis en rompecorazón Pero si soy picaflor Rompiendo el corazón Como picaflor Por un besito, ay mi hombrita Vamos bailando Riquisiris para purichú O aguaita ya no aguacho Riquisiris para purichú O aguaita ya no aguacho O aguaita ya no aguacho O aguaita ya no aguacho Oicksiris para purichú O aguaita ya no aguacho O aguaita ya no aguacho O aguaita ya no aguapa A ver, aquí mandamos saludos Desde Bélgica Un saludo especial allá en Ecuador Para toda la gente En especial en Guilumán, San Carlos Eso Solo por un besito, ay mi hombrita Quieres que me casé contigo, hombrita Solo por un besito, ay mi hombrita Quieres que me casé contigo, hombrita Si no hay más que cariño Me voy volando donde hay Me dice en rompecorazón Pero si soy picaflor Si no hay más que cariño Me voy volando donde hay Me dice en rompecorazón Pero si soy picaflor Así nomás, escondidito nomás ¡Vá, Talo! ¡Saya! ¡Dice así! Rígues irles para por enxú O a oita ya no a oaxú Rígues irles para por enxú O a oita ya no a oaxú Tu tá aguja que me tirou Que jones para rimar o aijá Tu tá aguja que me tirou Que jones para rimar o aijá Rígues irles para por enxú O a oita ya no a oaxú Rígues irles para por enxú O a oita ya no a oaxú Tu tá aguja que me tirou Que jones para rimar o aijá Tu tá aguja que me tirou Que jones para rimar o aijá Rígues irles para por enxú Gracias.